Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por YouTube Gente, recuerden que van a ver 3 videos diarios, o sea que este es el último Solamente sábados y domingos Así que bueno gente, recuerden que ahorita mismo también estoy en directo Si quieren ahí está mi código de browsers Métanse, jueguen, estamos jugando Roblox, siempre jugamos Roblox en directo Así que bueno, igual empezamos de una Ok, voy a ser súper honesto, no he jugado Ayer no jugué nada Es que ayer gente, ayer Después, a ver, grabé 3 videos Vamos a darle de frente, me te estoy contando Grabé los 2 videos Me puse a editar los clips del día Porque subo como 25 clips Y luego de eso Empecé directo y ahí me puse a jugar Fortnite Y me puse a jugar Es que nosotros también tenemos un juego chat En Roblox tenemos un juego Nuestra ocasión juego es un lobby Donde hay diferentes jueguitos, minijuegos Y ahí hacemos cositas Ahí hacemos cositas dentro de eso Este... Ya pues no, acabo de hacer una tienda adentro Que ahorita tengo que editarla en realidad Y por eso hoy día no van a ver clips O sea, hoy día van a ver los clips de siempre Que subo siempre Pero ahí nada más Uno Muere Hoy día me siento fuerte, eh Hoy día me siento poderoso Poderosamente fuerte Con él no Con el 8-bit no Con el 8-bit no me meto Oh, oh, aprovechándose el bug Pum, pum, pum Aprovechándose el bug Me voy corriendo Uy, 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 uy ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? 8-bit no Por favor 8-bit 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 Déjame 8-bit No No, por favor Me voy corriendo El 8-bit es malo El 8-bit es malo Él es malo Él es malo Es una mala persona Espérate, ¿por acá? Me voy corriendo, loco El 8-bit es malo Él es malo Es una persona mala, loco El 8-bit Eh, eh, eh Eh Que estoy grabando La señora Me pone mensaje Por Dios Mate al 8 Eh, eh, eh Que me pone mensaje Vieja boba Está loco, bro Me cago en la remil Bro 2 y 33 Corre, corre, corre GG GG GG, bro GG Bro GG GG GG, bro GG GG Hay que recordar 2 y 33 Que me salieron mensajes Esos Cómo que bueno, ¿no? Porque estoy grabando Mi celular, gente Así que cómo que bueno Cómo que bueno Le metemos play de frente Volve a jugar de frente Vamos a volver a jugar 2 y 33 Tengo que apuntar eso En algún lado, gente 2 y 33 Que me interrumpió La vieja esta Momomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom Paga, paga, paga Gracias tonto Gracias tonto Hoy día es mi día de suerte gente Definitivamente, hoy día es mi día de suerte Hoy día es gente, hoy día es Hoy día es, hoy día es, hoy día es Hoy día es el día que ganamos todas loco Y si no ganamos todas igual lo pongo de título porque soy un Siiii Porque soy una buena persona, claro Aprovechamos bug, aprovechamos bug Ya no quiero aprovechar, ya no Aproveita, aproveita Aproveita, déjame el pal Yo quería aprovechar el bug, nada más Desgracia de la vida Lo que acaba de ocurrir ahorita es una desgracia bro Es una... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué chat? Chat, me están amenazando en Roblox eh Estoy en mi juego Y me está diciendo Si ya no, si me quitas la amistad Te me tienes que dar Robux ¡Está loco bro! Dale voy, van ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco, soy Nino! ¡Materno! ¡Va, va, 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 va! ¡Ojo! ¡Ojito eh! Wey, subieron mis coronas Falta poco gente, falta poco para las 500 coronas La meta de hoy es las 500 coronas Una cosa impresionante loco Esa es la meta de hoy Tenemos que llegar a las 500 coronas Mi nariz, loco Tienes que darnos... ¿Ah? A ver, un momento Lo voy a meter pausa, un momento Pausa, pausa Que me están amenazando de verdad Momento, pausa, pausa Ok gente, ya solucioné ese problema Loco, me estaba amenazando eh Literalmente, ese niño me estaba amenazando Ya lo bloqueé Lo bloqueé, reporté y ya perdió su cuenta ¡A loco bro, que me va a amenazar a mí! ¡A loco! Ya le vamos a jugar de frente Una cosa impresionante El reto de hoy gente es conseguir las 500 coronas Una cosa impresionante Quiero lograrlo, quiero hacerlo Así que pues bueno, una cosa De locos Bueno pues Yo juego a mi celular gente Por eso ven acá mi celular Todo oscuro Todo... Mi celular son 19 gente Soy pobre Soy hashtag pobre Así que por favor No se burlen de mi pobreza por favor Una cosa impresionante Espérate ¿Por qué me están viendo? ¿Por qué sale un ojo ahí? ¿Qué fue él? ¿Quién me está espiando? ¿Quién me está espiando? ¡Muero Chobi! ¡Muero Chobi! ¡Ya lo quiero Chobi! ¡Ya lo quiero! No ¡Corre! 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 Y lo da Y lo da Bueno ¿Y gente? Pero... ¿Pero what happened? ¿Pero what happened? ¿Pero what happened? Tengo que darle otra pausa, ¿es en serio? Tengo que darle otra pausa porque se me está cayendo el moco ¡Ay! Es que estoy enfermo, por Dios ¡Déjame en paz! ¡Estoy enfermo, gente! No, no, no le meto pausa, no le meto pausa Así nomás, con el moco caído, no importa Me voy poniendo cómodo, gente aquí De chills, aquí Literalmente así juego, gente Yo cuando no estoy grabando Y haciendo nada, me ha quedado acá Y he subido Y le pongo así de chills A jugarlo todo Literal, gente, estoy visado como si el fire No puede ser No me la contador No Ahora no me he nerfeado, gente No me he nerfeado Simplemente soy malo Ahora no me he nerfeado Simplemente soy malo Eso es la verdad, gente Eso es la pura verdad Simplemente soy malo en el juego Vamos a ver, vamos a lograr Vamos a luchar Tiene chili No sé qué cosa, loco Pero bueno, argumento Conseguimos esta de aquí Paca, paca, paca Ay, ya había 8-bit Hijo de tu madre, 8-bit Me tengo que hacer esa pelea Aprovechado Nos vamos a aprovechado Amigo, ¿dónde vas? Gente, eh Quisiera grabar todo de nuevo Para no Para Para que no vean la humillación que estoy sufriendo Pero Tengo la agenda apretada Porque tengo que grabar un montón de cosas Así que como que Vamos a intentar terminar en una sola win En una win En una win, por favor En una win Oye, qué bonito ¿Por qué hay Highland? Yo no Y si ya ¿Cómo me viste? ¿Cómo me viste? ¿En qué momento me viste? ¿En qué momento? ¿En qué mundo me vio? ¿En dónde? ¿En dónde tiene hacks, loco? No entiendo Son habilidades compradas No sé, loco Ese banano Oh Oh Aprovechando el bug Siempre hay gente aprovechando el bug Siendo aprovechados Por Dios Si se gana Ay, no Pero no es como me ves ¿Cómo me ves, bro? ¿Cómo me ves? ¿Con qué planeta? ¿En qué mundo me ves? No entiendo ¿Are you hacking? ¿Are you hacker? No, no coleccionas nada Muere, 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 tonto Muere Muere Me cae el moco, gente Por Dios Estoy grabando aquí Con los mocos Ahí todos caídos No puede ser Hola amigo ¿Cómo estás? Un saludo Muere Me creé a nada Pensé que con la ulti lo mataba What the hell Estaba a punto de Me falta un montón de coronas Ok Hay que hacer una más, gente Una más Una más, mi gente Max, señor papa ¿Quién es ese? Wait Trollexer Aceptamos a Trollexer I must have a vida, gente No acepto a nadie No te conozco Pi, pi, pi Que no me lleguen sus lindos Pi, 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 pi Si no te conozco Y no ves al stream Y no ves el stream No te acepto, bro No te acepto I don't accept you Está loco, bro Pi, pu, 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 pu Hay que conseguir las 500 coronas, gente ¿Por qué le digo coronas? Son con trofeos El jime sigue siendo leyendo el moco, amigo Por Dios Ayuda, ayuda, amigo Yo quiero morir Es cáncer, Andy Yo quiero eso ¿Me lo das, amigo? ¿Me lo das? Ya no, ya no Boromita, bromita, bromita Te lo creíste, bro Te lo creíste Él va a aprovechar Espérate Te aprovecho acá Y quita Y quita, quita, quita Recarga Pum Recarga Pum Y esa burbuja Pro, pro, pro Recarga Y esa dinamita Y esa dinamita Dynamite Loco Cos Está bien Pa, 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 pa Nos salió bien la jugada, eh La jogada maestra, loco Pero nos ha salido Así de la red Furio Fly, loco Hola, amigo ¿Cómo estás? Ya no Ya no ¿Cómo estás? Ya no DJ, bro Ya ganamos las Las escuelas que necesitamos Para el 500 ¿Cuáles son los niveles de esto? ¿Qué pelear ellos? No, no, amigo Yo los dejo pelear No se preocupen Pero no se Espeleen ustedes Pero ustedes Oye, son bots Bling, bling ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Motos, eh! Pero qué fue eso Ok, justo ganamos las 6 Por fin, amigo Por fin Tenemos las 500 Los 500 trofeos Ah, por mí Ah, por mí Somos bronce, amigo Somos bronce ¿Quién es este? Tonto 8 en pin No way Te quiero mucho, Chovid Gente Row 2 O Chovid Somos bronce, eh ¿Cuál es el nivel máximo? Row Estamos yendo Hacia Pakapaka 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 Pakapak Pakapaka 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 ¿Tanto es? Uy, deja de mandar ministra Por dios Señora Estoy lavando como este respeto para poco el producto mítico el máximo máximo debería ser lo máximo mítico mítico legendario oye tanto es pero no gente roto máximo nivel listo es todo gente y yo me voy a ir a sopar esto una cosa impresionante pensado el vídeo bueno pues eso voy voy voy